Gracias por continuar viéndonos a través de Espacio Guanajuato Televisión, canal 26 en el sistema telecable de la ciudad de Guanajuato y por supuesto a través de esta transmisión alterna en Facebook, en la página de Espacio Guanajuato TV. Y posteriormente, durante la semana, podrán apreciar esta grabación en YouTube y por supuesto también en la señal de nuestro canal, canal 26, Espacio Guanajuato Televisión. Vamos a continuar con nuestros amigos del colectivo Espejo Blanco y quiero que sigamos tocando el tema sobre los conejos blancos. Como ya platicamos, los miembros de este colectivo son estudiantes que están terminando. Creo que ya Hugo terminó, es licenciado en Artes Visuales y está realizando también sus proyectos. Él ha expuesto de forma personal y colectiva en algunas salas de Guanajuato Capital y de la región en donde ha llevado su arte para el público. Cuéntenos también sobre si tienen pensado hacer más cosas, como por ejemplo una instalación con artes escénicas o cuestiones más experimentales. No sé qué planes tengan para el futuro en este 2017 y lo que viene para, digamos, seguir creando, seguir haciendo crecer el concepto de Espejo Blanco. Cuéntenos, ¿quién quiere platicar? Adelante, Araceli. Sí, claro que sí, queremos seguir haciendo más cosas, sobre todo porque nos unen las ideas, o sea, y tenemos una facilidad muy padre para trabajar juntos. De pronto la gente, yo me doy cuenta en mi carrera, yo soy estudiante de Artes Escénicas, y en la licenciatura de pronto la gente se clava con trabajar nada más con tus compañeros actores o actrices, ¿no? Y yo me he dado cuenta que trabajar con gente que tiene otro ojo, que tiene otro, pues sí, otra visión del arte, enriquece muchísimo la escena y enriquece muchísimo el, pues, lo que sucede, ¿no? No lo quiero llamar nada más algo escénico porque suceden más cosas ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, el performance que hacemos siempre es diferente, siempre es diferente. O sea, Daniel de pronto me pinta distinto, le agregamos cosas. Antes en Los Conejos Blancos no estaba esta segunda parte de la debutante, y ahora que entró también Daniel, hemos podido hacer más cosas, ¿no? Entonces sí, sí queremos seguir trabajando. O sea, por ahora queremos mover este monólogo, queremos mover este proyecto, tenemos varias convocatorias pendientes, tenemos varias funciones. Entonces, ahorita en otro lado tenemos programada la función del viernes, este viernes 9 de junio en el Foro 81, ojalá puedan ir, con que vayan tres personas de las que nos están viendo. Así es. Nos damos por servidos. Sí, sí, sí. Así es, ahí está el cartel en pantalla, el pasado junio 2 fue la primera función, y habrá también función el próximo viernes 9 a las 8 de la noche en este hermoso espacio, Foro Cultural 81, que se ubica en Positos, número 81, en el Centro Histórico de Guanajuato. Ahí está la página, amigos, visitenla, www.forocultural81.com. Y bueno, pues esperemos que en el futuro también tengan otra temporada en el Foro Cultural 81 con este mismo espectáculo, y estaremos al pendiente para seguir viendo lo que hacen, no solamente como colectivo Espejo Blanco, sino también, como ya les comenté hace unos minutos, estimados amigos, con sus proyectos personales. Entonces, esperemos que no sea la última vez que estén con nosotros aquí en Mirador Cultural, esta es su casa, y por supuesto vamos a proporcionar los datos de contacto. ¿Quién quiere decirlo, Edith? Si eres tan amable en compartir dónde, ya apareció tu teléfono personal, dónde te pueden ubicar, localizar, pero también en dónde más pueden localizarlos. Sí, pues en Facebook estamos como Colectivo Espejo Blanco, también en YouTube pueden ver el teaser del cuento, solo el de los conejos blancos, como Los Conejos Blancos de Leonora Carrington, y pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como Eddie Valle, ahí estoy también. Y por supuesto, cada uno de los participantes pueden seguirlos, ¿en qué páginas los encuentran, Daniel? En Facebook también, como José Daniel Mendoza, y en Instagram. En Instagram también, correcto. Para que vean las fotos precisamente de este espectáculo, y bueno, pues estén al pendiente, porque créanme, queridos amigos, que vale la pena, se los digo porque tuve el agrado de asistir, y visualmente es muy, muy interesante lo que están equilibrando en las artes escénicas, porque no es teatro tradicional, es teatro contemporáneo, eso a mí me gusta muchísimo, y vale la pena asistir. Araceli, ¿dónde te encuentran en las redes? En mi página de Facebook, si yo no tengo ni Twitter ni Instagram, la verdad no me... Pero en Facebook me pueden encontrar como Araceli Velázquez. Araceli con iLatina. Muy bien, pues ahí están los datos de contacto, y por supuesto, si quieren más detalles, con muchísimo gusto, en las páginas de nuestro programa pueden acudir, y con mucho gusto compartimos datos de esta agrupación. Nos encuentran como Mirador Cultural TV en Facebook, también en Twitter con este mismo nombre, Mirad Cultural, es arroba, por supuesto, arroba Mirad Cultural, o en el Twitter personal de un servidor, Hugo Almanza Mex, en la página de Facebook, de Facebook también de su servidor, Hugo Almanza GTO, en la página de Brenda Ornelas, también ahí podrán darse cuenta de otras actividades que estamos realizando, de las cuales al regreso de la pausa vamos a platicar. Por lo pronto no me queda más que agradecer la presencia de estos jóvenes artistas que vienen realizando labores y que ponen en alto el nombre de la Universidad de Guanajuato, pero también ya haciendo su propia carrera. Así que mucho éxito, no lo decimos como decimos en teatro, porque se escucha muy fuerte en televisión, pero les deseamos mucho éxito y mucha de lo que ya saben para que sigan los éxitos en las artes, en las tablas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Despedimos a Araceli Velázquez, la actriz de Los Conejos Blancos, este espectáculo muy interesante que se presenta, recuerdan, el viernes 9 de junio a las 8 de la noche en Foro Cultural 81. También a José Daniel Mendoza, me da mucho gusto tenerlo aquí en el estudio y por supuesto mucho éxito en tu carrera como artista visual, Daniel. Muchas gracias a todos. Y a la directora, a la directora Edith Valle, quien además de compositora y cantante, ¿no? Sí. Platícanos un poco, no hemos platicado contigo de estos proyectos que tienes, ¿qué más estás haciendo además de tu colectivo? Cuéntanos. Sí, pues ahorita estoy en la edición de un cortometraje que también yo dirigí, se llama Puentes, para que estén al pendiente también en Facebook, lo pueden encontrar como Puentes Cortometraje. Y con Hugo Alegría estoy cantando en un grupo que se llama Resonancia Visual, también nos pueden encontrar ahí en Facebook, y nos estamos presentando aquí en Guanajuato, para que estén al pendiente. Ahora que lo mencionas, es importante mencionar que están buscando un apoyo, ¿es a través de esta página fondeadora, o a través de qué medios están buscando apoyos financieros para su cortometraje? Sí, para el cortometraje, bueno, sí estábamos en Fondeadora, ya se nos cumplió el plazo, pero nos pueden seguir contactando ahí en Puentes Cortometraje, si gustan donar, porque la posproducción está muy cañona, pero sí nos quieren hacer un apoyo. ¿Y la comprometemos? ¿Comprometemos a Edith Valle para que venga y nos muestre su cortometraje cuando se estrene? Sí, por supuesto, no, la estamos editando. Ah, si están en el proceso de edición, así que de forma pública la comprometemos para que venga y comparta en Mirador Cultural este cortometraje. ¿Cómo se llama? Claro que sí, Puentes. Puentes, bajo la dirección de Edith Valle. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mis amigos de Colectivo Espejo Blanco. Vamos a la pausa, esto es Mirador Cultural, y regresamos para despedir el programa. ¡Vayan al teatro! Así es, Poro Cultural 89. ¡Vayan, vayan! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Suscríbete! Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atreví a dar una vuelta por las calles. Y vi entre mis cabellos algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso como para que fuera un aeroplano. ¿Tienes un poco de carne podrida que no necesité? ¡Un poco de carne podrida, carne en descomposición! ¡Es usted muy amable! ¡No sabe cuánto se van a alegrar mis pobres conejitos! Con profunda repugnancia me aparté hacia un rincón. Y vi cómo la mujer arrojaba la carroña a los conejos, que se peleaban como lobos por la carne. ¡Una acaba encariñándose con ellos! ¡Cada uno tiene sus pequeñas costumbres! ¡Me sorprendería a los individualistas que son los conejos! ¡Étel! ¡Étel! ¡Vámoslas! ¡No empecemos! ¡No puedes escatimar con un poco de compañía! ¡Ya me tengo que ir! ¡Es muy tarde y tengo que regresar a cenar! ¡Quieres quedarte entre los ojos! ¡En siete años tan solo tu piel brillará como las estrellas! Y seguidamente, un movimiento en uno de los rincones atrajo mi atención. Entonces me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!